Y no fuiste tú, y no fuiste tú, no, es que te dijo que ya, es que te dijo que yo, mejor explícale, loco, anda diciendo que tú, voy a cambiarte en la murumba. Arrebatate, dale, dilo como es, arrebatate, dale, dilo como es. Camina, muchacha, ahí, carregate, dale, dilo como es. Arrebátate, arrebátate, dale, dilo como él Arrebátate, dale, dilo como él Manito pa' arriba, tú, manito pa' arriba Arrebátate, dale, dilo como él Batulles, ponga como va, que nosotros somos los zapatos Arrebátate, dale, dilo como él Si tú fuera yo, si yo fuera tú Pero tú no eres